Tras la muerte del magistrado, ¿qué va a pasar en ese caso? ¿En la oposición? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, el asunto ahí, lo que nos toca a nosotros en el Congreso, bueno, pues es el trabajo para nombrar al nuevo magistrado y tendrá que hacerse un trabajo para realizar una convocatoria, examinar a los aspirantes y inmediatamente resolver. En otras ocasiones, bueno, pues tú lo planeas porque traes periodos, ¿no? Determinación de cada uno de los magistrados. En este caso, por ser una situación de este tipo, pues imprevista completamente, pues lo que tendremos que hacer es a la prontitud sacar una convocatoria lo más rápida posible, estar examinando una vez que hayan deficientes escritas, pues examinando los aspirantes e inmediatamente estar ya designando este nuevo magistrado, ¿no? En este caso, bueno, pues los que están en función de los numerarios, este, adelante, algún supernumerario tendrá que cubrir en este momento el espacio en lo que nosotros ya designamos, el Congreso designa al nuevo magistrado, ¿no? Y bueno, él, aparte, no solo por el hecho de ser presidente del Tribunal de Justicia del Estado, este, la otra función tendrá que ser ya interna del Poder Judicial, del propio, este, judicatura, este, para nombrar, pues, a un nuevo presidente dentro del tribunal para que realice las funciones. Por lo pronto, me imagino que tendrán que estar nombrando un encargado de despacho, este, pero, pero prácticamente la brevedad deberán de estar nombrando a un presidente, pues, que venga a sustituir el periodo que debió, este, haber tenido el actual, este, pues, el presidente, pues, en este caso, que lo era, y que, bueno, pues, aconteste esta situación tan, tan dolorosa y lamentable para los bajacalifornianos. ¿En cuánto tiempo podría alcanzar? Hay un plazo. En esta ocasión tendrá que ser algo extraordinario y, este, breve, algún asunto sumario donde tendrán, cumpliendo los tiempos y cumpliendo los espacios, deberán ser mucho más rápidos. Entonces, yo creo que esta próxima semana estaremos viéndolo con la Junta de Coordinación Política el próximo martes, ahí en el Congreso para que, para de ser posible la comisión en asuntos, la comisión de gobernación en asuntos generales, este, revise el proyecto sobre un proyecto de convocatoria que pueda estar siendo lanzado, tal vez, el propio jueves, ya en el pleno. Muy probablemente esa sea una ruta posible, este, la cual estaremos planteando primero, te repito, el martes en la Junta de Coordinación Política, el miércoles ya viéndolo en la comisión y el, de ser factible, el jueves ya aprobándolo y, este, y dándolo a conocer a la ciudadanía en el pleno del Congreso. Yo lo veía, este, como una persona que sí se preocupaba mucho, este, dentro de su, del desempeño de su función, eh, lo veía, este, preocupado, pues, este, a él, en el, te repito, en el desempeño de su función, sin embargo, bueno, pues una situación de este tipo, pues a nadie se le desea, ¿no? Este, ya cuando te, los problemas te acorralan para llegar a tomar una posición, una decisión de este, este tipo, pues, bueno, pues es algo tremendo, han de haber sido muchas presiones las que tenía, eh, pero, en fin, este, te repito, lo desconozco, o sea, al interior del Poder Judicial, él haya pedido alguna licencia o renuncia para desentenderse del encargo, ¿no? Pero, este, lo que te puedo decir es que es lamentable, no lo sucedió. Usted no parece tener dudas de que se trató de un suicidio. No, bueno, eso lo estarán, lo estará dirimiendo lo que es la Procuraduría, este, definitivamente, el primer paso inmediato a realizar, pues, es la autopsia del cuerpo, este, para, para, este, ver lo que es el aspecto físico y estar ellos, este, resolviendo, ¿no?, en cuanto a lo estrictamente técnico, legal, este, del examen del cuerpo, entonces, para ahí, este, ya ellos estarán resolviendo, este, ratificando la, la primera opinión que tuvieron del hecho de, de manifestar que había sido un suicidio. Ahorita no conocemos más que lo que hemos escuchado por los medios, este, este, él estuvo, incluso el día de ayer en la visita del presidente de la república, después de ahí, me imagino que fue, acudió a su casa, y bueno, este, ya después nos enteramos ya por la noche, este, de esta lamentable situación, ¿no?, de, de su deceso, y, este, en apariencia, pues, lo que nos hemos leído es que fue a través de ahorcamiento, y, este, y bueno, pues, simple y sencillamente te digo que es la procuraduría quien le corresponde emitir, una, a través de su sistema, pues, de médicos legistas, este, y del resultado de la, de la revisión del médico legista, de la autopsia, pues, este, la opinión, ya certera, ilegal, contundente, inobjetable, respecto de las circunstancias de la muerte.